Ya lo habéis visto, así de divertido puede llegar a ser el Kia Sportage, un SUV cuya polivalencia es tremenda. Ofrece un muy buen interior, un amplio maletero y una gama de motores que cubre todas las necesidades. Os lo quiero presentar y voy a empezar por lo que se ve, el exterior. Hablar del Kia Sportage es hablar de diseño, mucha personalidad en sus líneas, ángulos muy cerrados, formas que inspiran dinamismo incluso así en parado. ¿Qué es lo que ofrece? Faros Footlet de serie, llantas de hasta 19 pulgadas en este acabado GT Line Extreme, lunas tintadas aquí detrás en la fila trasera, barras de aluminio en el techo y un spoiler trasero que añade mucho músculo a su silueta. Lo bueno es que este estilo tan deportivo no está reñido con la practicidad. Abro el maletero y me encuentro con 503 litros de capacidad, que son casi 1.500 si abates los asientos traseros. Amplitud aquí detrás, vamos a verlo. Yo mido un 85 y fijaos, no tengo ningún problema ni para las rodillas ni para la cabeza. Aquí cuatro adultos incluso más altos que yo van a viajar muy cómodos, pero lo mejor del Kia Sportage es poder conducirlo, así que me vuelvo a poner al volante. Aquí dentro, ¿qué me encuentro? Pues una calidad bastante notable, con un diseño sobre todo práctico y muy confortable, con asientos grandes, buen mullido y una posición de conducción elevada y muy cómoda. Tecnología, apunta elementos como la alerta de tráfico trasero, el asistente a la frenada de emergencia con detección de peatones, cámara de visión 360, control de crucero adaptativo que detiene solo el vehículo. Es decir, un montón de elementos para hacer de tu conducción algo más fácil, más seguro, pero también más eficiente. Bajo el capó cuento con la versión de gasolina más potente, es un 1.6 de 177 caballos, que en este caso va asociado a un cambio manual de seis relaciones, bastante suave y preciso y que envía toda la fuerza a los dos ejes, a las cuatro ruedas, pero en la gama también existen versiones 4x2, tracción delantera, versiones diésel y también un cambio automático de hasta siete relaciones. Pero sin duda, la novedad en la gama es la variante Might Hybrid, que lo que hace es reducir el consumo y las emisiones y hacer que se gane este Sportage la pegatina Eco de la DGT. El Sportage es el SUV para todo. Gran diseño, buen maletero, un amplio interior y sobre todo, mucha tecnología aplicada a los asistentes de conducción, tanto para la seguridad como para el confort. Pero lo que yo digo siempre, Kia te ofrece hasta siete años de garantía para despejarte cualquier duda y que tú simplemente tengas que dedicarte a disfrutar de él en cualquier tipo de superficie. ¡Suscríbete al canal!